...para el club, la hinchada y el país entero. A por ti Ecuador, todo un país detrás de la Liga. Bueno, creo que el momento más importante, más feliz que nos tocó vivir, obviamente, fue la consecución de la Copa Libertadores. Quedará grabado para siempre. En medio del estruendo, Liga saltó a la cancha. ¡Vamos Liga! Una última jugada. Nos fuimos a los penales. Hay que tener personalidad, con confianza, con la convicción de que lo iba a hacer. Yo le decía a los muchachos, hay que meterle fuerte porque no, que no la tape el arquero. ¡Ecuador! Y el primero en cobrar, el gran capitán, Patricio Urrutia. ¡Vamos! 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 Cuando Pancho atapa el penal y somos campeones, ¿no? Es el momento donde te sale todo, ¿no? Toda la felicidad del mundo, ¿no? Solo faltaba una jugada. Una inspiración más. Y otra vez, José Francisco Ceballos, bajo los tres palos. Le va a pegar Washington, se acerca lentamente. ¡Campión de Liga! ¡Campión de Liga! El flamante capitán Patricio Urrutia, emocionado, levantó la anhelada Copa América. ¡Nadie nos quitará esto! ¡Es gloria! ¡Gracias Liga! Y un año después, el capitán Patricio Urrutia levantó la copa, en una emocionante ceremonia. El pato se convirtió en el primer ecuatoriano, en levantar ya no una, sino dos copas internacionales. Esta vez, la recopa sudamericana, que engalanaba a su equipo como el mejor de América.